Hola a todos este es Yuga Rules con un video comentario en español he visto que muchos me han pedido que haga un video comentario en español de los Transformers no lo voy a estar haciendo muy seguido pero si voy a escoger algunos Transformers para travesarlos a ustedes en este caso tenemos aquí a Transformers Animated, Lockdown y Starscream como ven en el caso de Lockdown es un carro deportivo color negro tiene algunas partes aquí en verde y es muy exacto a lo que es la caricatura aquí en el techo tenemos en color oro el símbolo de los Decepticons aunque sabemos que Lockdown en la caricatura no es un Decepticon es un mercenario que generalmente hace alianza con los Decepticons porque son los que le dan lo que el necesita muy bonito y puede correr de una manera muy ágil en superficies puede deslizarse de una manera muy bien y entonces lo que vamos a hacer primero para transformarlo es quitarle esto abrir esta parte y jalar esto aquí y esto va a ser la pierna esto van a ser los pies esta parte de atrás los focos de atrás subimos este panel quitamos de hecho esto y rotamos la parte del cuerpo de la cintura tenemos aquí los brazos vamos a abrirlo y ponernos nomás en su lugar esta es su hombrero y podemos sacar aquí la mano ahora la mano no sale toda completa solamente así solamente así esta parte del pecho se baja es un panel y se puede sacar aquí la cabeza lo ponemos en pie y ahí tenemos en su modo robot Lockdown aquí su arma esta parte que es el motor se puede transformar como un arma que generalmente es un pulso electromagnético tenemos aquí esta este gancho y desigualdamos la mano y aquí esta una clavija y un hoyo lo ponemos ahí y ahí tenemos a Lockdown con su con su este cosa esa no se como se dice en español ahí esta el símbolo de los Deceptivans aquí en su pecho colorado también tenemos más verde gris y está muy alto este ahorita lo vamos a comprar porque generalmente los Deluxe o la clase de lujo de todos los Transformers son un poco más chicos como por aquí y este tiene el tamaño de un Boyer eso es lo que lo hace único porque es un Deluxe pero tiene el tamaño de un Boyer este está perfecto tiene buena articulación aquí sobre la rodilla sobre el codo se puede rotear el brazo y algunas vueltas aquí sobre la cabeza así que para ponerlo en diferentes poses es excelente bien ahora pasemos a Starscream que es un jet futurístico si han visto las caricaturas él toma su forma de un jet del futuro porque vemos que las caricaturas de los Transformers Animated están basados en una época futura y lo que me gusta de este jet es que tiene su tren de aterrizaje algo que no todos los Transformers de Starscream tienen como por ejemplo el de la película Starscream the Movie no tiene así este tipo de tren de aterrizaje tiene otras llantitas pero no luce como luce este jet estas son retráctiles se guardan y la transformación es muy sencilla solamente bajamos aquí las aletas sacamos esto y lo damos la vuelta aquí tenemos dos brazos y esta parte pega aquí en la cintura y la cabeza sale este panel se abre se pone así y esto aquí se atora y lo único que queda es no más arreglar los brazos y las piernas estos son los pies no más se abre para que pueda pararse y ahí tenemos al Starscream en el modo robot el color vemos que es el mismo que el jet este morado color azulado con unas líneas rojas en las alas tanto al frente como para atrás tiene el símbolo de los Decepticons en color oro vemos aquí el tamaño una comparación y al parecer al menos aquí están casi del mismo tamaño tanto Lockdown como Starscream y Starscream es de la clase de Voyager Lockdown es deluxe esto es lo que hace único a Lockdown la articulación es buena también por el codo la rodilla arriba abajo y un poco de movimiento en la cabeza y está muy exacto a lo que es la caricatura ambos los recomiendo si los ven ahorita estaban en las tiendas en Walmart en México lo que es el Walmart estas criaturas las pueden encontrar al menos en el Walmart de aquí de Tijuana había muchas sobre todo de Lockdown he visto de Jazz de Oil Sleek de Snarl Bumblebee de Optimus Prime de Bullhead de Voyager así de que ahorita creo que en Cartoon Network ya están empezando a salir las caricaturas yo no las vi en la televisión yo las vi en internet en Youtube si uno conoce los títulos de cada uno de los episodios puede ver las caricaturas en Youtube de los Transformers Animated donde yo lo vi todas las dos temporadas que han pasado ya la tercera temporada parece que viene a finales de este año y está muy bonito esto los Transformers Animated son sencillos de transformar pero realmente valen la pena y lo recomiendo mucho bueno espero que les haya gustado escribanme en en este video comentarios sobre todo no voy a hacer muchos video comentarios en español pero díganme que otros comentarios les gustaría que de otros Transformers les gustaría que yo comentara ya sea de la película de los Allspark de los Animated o de cualquier otra que ustedes vean porque si ven ahí mi canal van a ver que tengo muchos videos y cualquiera de esos ustedes pueden pedirme algún video comentario en español bien, este es Yuva Rules y nos vemos para la próxima